Al pie del monumento al periodista se realizó una ofrenda floral y una guardia de honor por parte de comunicólogos de Nebulareo, Tamaulipas, en este 4 de enero, 97 aniversario del Día del Periodista. En el lugar se presentaron presidentes de diferentes asociaciones periodísticas de la ciudad, los cuales recordaron a los colegas que se adelantaron en el camino, guardando así un minuto de silencio. Es un día muy especial para el gremio, un día en el que además de reconocer la labor de cada uno de ustedes, celebramos la vida de quienes con tanta pasión desempeñaron esta noble y a la vez aguerrido oficio que es el periodismo. Hacemos el compromiso de fortalecer esta labor a través de la transparencia y eso nos une como una pieza clave para la transformación de esta frontera. Bueno, todos aquí estamos reunidos para brindar homenaje póstumo a Manuel Caballero y a los periodistas de México, como a los fallecidos en Nuevo Laredo. A continuación se colocará una ofrenda floral y una guardia de honor por los integrantes del presidium y a todos en general les solicitamos con todo respeto un minuto de silencio. La muerte de Manuel Caballero sin duda alguna es recordada como un símbolo de lucha del periodismo en México. Cada 4 de enero se haría una ceremonia en memoria del reportero fallecido y fiel a la verdad y a sus ideales. Hoy estamos conmemorando el 97 aniversario de la muerte de Manuel Caballero, en esta época reconocido como el padre del periodismo moderno. A través de los años el periodismo ha ido a la vanguardia, por lo que se requiere una mayor preparación ante el avance de la tecnología, señalan periodistas. La importancia que tiene el periodismo en la actualidad radica en que se han apreciado nuevas plataformas digitales, por lo que necesita de periodistas que sean creativos para explorar las nuevas formas de transmitir la información. El 2022 fue uno de los años más mortíferos para los periodistas, ya que hubo 15 muertes, por lo que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne, Noticias Abdel Pérez Ibarra. ¡Gracias!